¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro nuevo video... ¡No! ¿Qué? ¿Qué diablos pusieron? ¡No, no, no! ¿La casa? ¿La casa? ¡No! ¡Pallos técnicos! ¡Pallos técnicos! ¿Aquí está la casa? ¿Aquí? ¿De cuatro? ¡Aquí! ¡Batalla de tanque! Yo... De una vez digo chicos que yo soy el rojo ¡Azahel! Muy buenas, visiten mi canal, se llama Chupa... ¡Vasilio va a dejar de tirotear! ¡Que no habla de él! ¡Uy, Basilio! ¿Qué fue eso? ¡Mátalo, Kalei! A ver que aquí yo soy... ¡Es París! ¡Vamos! ¡No! ¡Vasilio! ¡Ganó Basilosaurus! ¡No, está feo! ¡Eran un punto! ¡Siempre la primera! ¡A ver que aquí me los como todos con papas fritas! ¡A ver que! ¡No! A mí me comieron con papas fritas ¡Le toca escudo! ¡A balas! ¡Balas infinitas! ¡Jajajaja! ¡Muerto! ¡¿Cuándo habí?! ¡Muerto! ¿Quién me llamó? ¡¿Qué?! ¡Azahel! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Azahel nos mató a todos! ¡Bueno, mano! ¡Yo me llamo... ¡Asacino! ¡Ese se llama Marz Meyo! ¡Samarrrra! ¡No, asacino! ¡Marz Meyo! ¡FREEFIGH! ¡Samarrrra! ¡Si juegan FreeFIGH, yo los mató a todos! ¡Si juegan FreeFIGH, yo los mató a todos! ¡No me las pico, pues! ¡Si no juegan FreeFIGH, que los maten a mí! ¡Como por ejemplo a mí, que a mí no me gusta el Fortnite! ¡Vamos! ¡Avión, avión, avión! ¿Qué le puso? ¡Hola, guapos! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Me mató! ¡Ay, qué buena! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Hola, guapos! ¡Mira que voy por Juan David! ¡Sí! ¡Me fusiló con tres! ¿Quién coge la caja? ¡Yo espero a recargar! ¡A menos me interesa la caja! ¡Le toca escudo, escudo! ¡No! ¡Hola, guapo! ¡Guapo! ¡Le toca bala! ¡Hola, guapetón! ¡Hacele fusil a lo ahí! ¡Vamos! ¡A le toca esta cosa! ¡Chiquitico! ¡Ah, escudo! ¡Guapetón, murite! Si él tiene escudo yo no voy para allá ¡Pasa él! ¡Andá! ¡Joder, mamá! ¡Qué caca! A ver, le calé, empatamos Yo voy cinco, uh, uh Yo voy cinco, uh, uh ¡Paséis! ¡Ey, yo soy el robo! ¡Oh, Joaquín! ¡Hala, no era! ¡Ahora sí, Joaquín! ¡Porque sí, yo también! ¡Ahora sí, yo también! ¡Cállame un rato! ¡Está a las ocho y cuarto! Bueno, vamos a tocar esta aleatoria ¡Sí, mamá, mamá! Yo le hice esa a las 10, ¿qué bueno? ¡Ay, sí! ¡Por guarda, ve! ¡Sí, soy bueno! ¡Tú no sabes el poquito que yo uso! ¡Sí, el poquito bueno que hay que usar aquí! ¡Ey, calé, me siguió, ¿no? ¡No sé nada y me ganan aquí! ¡Hombre, cuando usted va a perder! ¡Ay, me gané! ¡Cuando usted va a perder, siempre haga eso, Cali! ¡Sí, sí! ¡Tú no lo pongo! ¡Mamá, mamá, Silvia, ¿dónde me voy a piscar siempre? ¡Eh! ¡Me repito, me morí con esa barbada! ¡Tómalo, toma! ¡Vacilio, gánalo! ¡Ay, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira esto! ¡Se es chiquita! ¡Ay, so mal! ¡A mí se me enchiquita! ¡Mira a mí se me enchiquita! ¡Se me enchiquita! ¡Tres! ¡Se me enchiquita! ¡Listo, ya volví, chico! ¡Así, no! ¿Qué? ¡Así, así, chiquita! ¡No, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Muerto! ¡Calé! ¡Ahorita hacemos la tarea! ¡Fácil, el trabajito! ¡Fácil! 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 ¡Fácil, la persona de suerte! ¡Ay, no! ¡Apenas! ¡Sí! ¡Hoy no es mi día! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy no es mi día! ¡Hoy yo nací! ¡Oh, sí! ¡Epa, dale! ¡Confío en ti! ¡Ven a cubrir! ¡Yo soy el que cubrió por arriba! ¡Wilker Fréñez! ¡No nos ganan aquí! ¡Yo el de arriba! ¡Va, sí! ¡Yo soy el de arriba! ¡Yo soy el de arriba y soy el de abajo! ¡Por eso yo soy el de abajo! ¡Sí, es que el de arriba! ¡No! ¿Qué está diciendo el de arriba? ¡Usted es el de frente y quédale al qué! ¡Oh! ¡Ahí sí, no! ¡Ahí sí, no! ¡Me la pusieron fácil a mí! ¡Ay! ¡Uy, que el Fréñez! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Es que la cosita de Movincen! ¡Tengo que hacer la cosita! ¡Ay, buena! ¡No mames! ¡Ay, cuéntate! ¡Uy, papá, fue tremenda! ¿Qué? ¿Ya? ¡Ningún punto! ¡Ningún punto! ¡Usted! 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 ¡Usted que tapa! ¡Usted que tapa! ¡Ay, no! ¡Epa! ¡Tenemos que ganar todos! ¡Ale! ¡Chicos! ¡Me dicen cuál era la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Ay, la perdí, la perdí! Ya la di. El increíble empado de Azahele. ¿La vio? ¡Ay! El que me toque, de verdad. ¡Ay! Y la miré a la otra. ¡Mierda! ¡Mierda esta! ¡Mierda la perdí! La perdí también. Yo creo que es esta, yo creo que es esta. La suerte, la suerte, el que le tocó la suerte y ya. Yo creo que es esta. Ay, ya la suerte, esto ya la pasa. Sí. El que toque, el que toque. Cuatro, tres, dos. No, le quitaron una, pendejo. ¡Ay, Dios! ¡Adiviné las tres! ¡Adiviné las tres! ¡Voy ganando a todos! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡No! Ahorita la mejor ya tenía tres puntos. ¡Si no fué en manos! ¡Si no fué en manos! ¡Si no fué en manos! ¡Carritos! ¿Yo soy el cual? Yo soy el rojo. El rojo sangre. Está azulito. ¡Fuera azul! ¡Ay, qué risa, mano! ¡No me saquen así! Que yo soy el mejor en este jueguito de carrera. ¡No, papá! Me está empujando ahí. ¡Es de Wandavín! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Epa! ¡Vamos, segundos! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Cómo vas a ir? ¡Una! ¡Una! ¿Tres? ¿Qué? ¡Apenas gané! ¡Qué asco! ¿Qué te estoy haciendo a ti? ¡Weijab! ¡Yo estaba ahí! ¡Y luego... ¡Papá! ¡Y luego va hasta otro lado! Pues por el trono, tuto. Si no es por las... si no es por TAPAR. TAPA ESTUPIDO. ¡Aleatorio, aleatorio, lethe otra vez que está menos! ¡Aleatorio! El que elija el que... Aleatorio. ¡Aleatorio! ¡File, sàmele! ¡Ay, ojalá que toque la pista esa! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡No! ¡No! ¡Yo soy el rojo sangre! La pista de pollas me gusta De pollas Digo, digo, de roger Vuelve por acá ¡Eh! ¡Muchos copiones! Campeón yo, campeón ¡Muchos copiones! ¡Va, David! ¡Buena! ¿Cómo perdí la carrera de pollas? ¡De pollas! ¿Cómo perdí la carrera de pollas? Así ahí pierden las carreras de pollas ¡Mira, mira! ¡Ay, me la comí! Echaz por toda la boca ¡Ay, ganó él, ganó él! Bueno, yo con dos puntos Pero va ganando por una calén ¡No, empates! ¡Ay, qué risco! ¡Ay, eres así que soy buenísimo! ¡Hola, azulito! ¡Hola, papu! ¡Gusanito! ¿Qué quieres hacer, papi? ¡Gusanito! ¡Vení pa' acá, vení pa' acá! ¡Gusanito! ¡Adiós, otro es un secreto! ¡Que nadie le quiere! ¡Si no come la estrellita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós, otro es un secreto! ¡Adiós, otro es un secreto! ¡Encerralo, guanaví! ¡Adiós, otro es un secreto! ¡Ay, no apuras a él! ¡Con cero puntos! ¡No preocupes, guanaví, padre! ¡No, reguemos nada! ¡Y siempre lo hacemos! ¡Adiós, no tiene ganas! ¡Ve, besita! ¡Ve, besita! ¡Ve, besita! ¡Y siempre guiamos rato con cero! ¡Ve, besita! ¡Ay, pero! ¡Y yo solo! No, 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 cuando ahí me hagan, cuando ahí empato, cuando ahí empato. ¡Ay, bueno! No, aquí, 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 ya, ya, ya. ¡Puro vizoraz! Ya salen otro escalón. ¡Con potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Bueno! ¡Máxima potencia! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bueno, al menos se obtienen tres puntos, bueno, por darles... ¡Nueve! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ocho! Falta una y no está ganando. Al menos gané una. Salen los carros que en esta gano. Al menos gané una. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? No, ya perdí. Listo. Si no la calé, pues, no, no para nada. Listo. Ahora sí recorre con un pitillo. Pues tan pendejo. A ver si me dan ganas de no barro y tirar, ¿ojo? Es lo que yo digo. O sea, él dice, pero yo me llamo dos hijos. Listo. Ahora sí le voy a caerme con un pitillo. ¡Es verdad, mano! ¡Alcanzo a llegar! ¡Alcanzo a llegar! ¡Uy! 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 O sea, él no tenía ganas. Pónganlo de a tres que llegan los huevos. ¡Vamos! ¡No, ya! ¡No! ¡Puede, pude! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Puede, pude! ¡Puede, pude! Espero que les haya gustado el vídeo, ya saben que me ponen un ancho. ¡Puede, pude, 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 pude! ¡Puede, pude, pude... ¡Puede, pude! ¡No, pude, pude! ¡No, pude, 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 pude! ¡Pesa, la última! ¡Eso! Ya, 4, aquí está Bueno, ¿cuál escoges? Espera, esta de aquí está aquí, huepucha La pepita Dale, así, son muy equipos Ay Soy equipos, ¿no? Este Ale, pero ha ganado bien, pendejo Ángelas a él Pero si yo hago que yo no soy maldita Si la hago que yo no soy maldita Los skywalker ¿Y su permiso de conducir? Ángel, 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 aquí Me puse las pilas Ay, no, hombre Haz a él, ya, puedes dejarme Porque, mire Espera ¡Eh! ¡Azahel! Dios Ángel, pendejo Ay, esto está muy fuerte Vamos a ponerlo tan pronto Uy, mira Aquí, aquí sí que Aquí sí que soy bueno, vea ¡Ay, lo dejaste! ¡Quédate solo! ¡Machados! ¿Ve que sí es bueno estar forevera, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Listo Ahora sí hay que caerme con un pitillo No, ya, ya ganaron Es que ya ganaron Aquí hay que llegue el primero Aquí hay que llegue el primero El que llegue el primero Ay, me volvió a traer a meter a la cárcel ¡Ay, pagar! ¡Ay, pagar! ¡No, no, no, no! ¡Pégale! ¡Pégale! Yo lo voy a cubrir, yo lo voy a cubrir ¡Lúcale! ¡No, no, no! ¡Ay, pagar! ¡Ay, pagar! ¡Es que eso me das que parás putas parás ¡Motriz, no! ¡No, no! ¡Paginame na'arick, balé! ¡Dum, atapadum, 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 atapadum... ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No! ¡No! ¡Apenas uno! ¡Me echamos el otro! 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 ¡Afuera! ¡Ay, no! Falta otro empatado, escale! ¡Eso, eso! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No! Falta una, me falta una, calé, para ganar! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Gol, gol, gol! ¡Ay, no, calé! ¿Qué va a tapar? ¿Qué va a tapar? ¡No, pero me van a meterlo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Bueno, buen esfuerzo! ¡Ay, calé! ¡Me falta una! ¡No! ¡Listo! ¡Ahora sí me pongo calada de las pepitas últimas! ¡Esta, esta! ¡No, la última, la última! ¡La de las pepi... ¡Esta es la de pepita, la de pepita! ¡Háganlo! ¡Ay, pasó por al lado! ¡Ay, pasó por al lado! ¡Eso, eso! ¡Ay, no! ¡Le pegamos en más tiempo, calé! ¡No, calé! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡No, qué risa! ¡Ahora yo es el que le pego, ¿no? ¡No, calé! ¡Buena! ¡Buena, calé! ¡Buena, calé! ¡Buena, calé! ¡Porque se ha pasado por su bola! ¡Buena! ¡¿Quién?! ¡Buena! ¡Usted! ¡Buena! ¡Falta una y buena! ¡No! ¡Otra! ¡Buena! ¡Ay, falta, falta! ¡No! 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 ¡Buena! ¡No! 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 ¡Ayúdenlo! ¡Hueva! ¡No! ¡Hueva! ¡No! 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 ¡No me siguen huevos, puto! ¡No! ¡Vamos! ¡Viene otra vez! ¡Sí! 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 ¡Campeón! 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 Y vamos a pegar exactamente donde era Y que otra partida Bueno chicos como siempre Que les haya gustado el video Ya que me pueden dejar en la cajita de los comentarios Que es lo que puedo subir Más Y vamos a por Juan David Vamos a por Juan David Y bueno chicos como siempre Que les haya gustado el video Ya solo les pueden dejar en la cajita O en la caja En los comentarios Suscríbanse al canal Y volver a saber A traer más juegos de un brichado Y rodeos camping Bueno amor Como estos dos se matan Uy vaya basura Sa video para YouTube Hasta mañana Adiós Abuso Abuso Adiós 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 Adiós